Música Juan Camilo, mira Bogotá adelanta la elaboración o participación ciudadana de un plan de mitigación frente al cambio climático ¿Cuáles son los ejes más importantes o las estrategias de que trata dicho plan? Bueno, el plan tiene cuatro estrategias Básicamente una estrategia de coeficiencia que quiere transformar los sistemas productivos bogotanos Quiere mejorar la calidad de vida de la gente Pero también mejorar la rentabilidad de los negocios en el local El cambio climático es una oportunidad para ello Porque la transformación de los sistemas de producción Hacia sistemas coeficientes o hacia la sostenibilidad Genera mejores ingresos, genera mejores empleos Genera un mayor desarrollo para la ciudad Y esa es una estrategia importante Mitigar pero también adaptarse y generar bienestar para todos Otra estrategia importante es la ordenación de la ciudad alrededor del agua Bogotá es una ciudad que se organizó alrededor de los ríos que bajaban de la montaña y que desembocaban el río Bogotá Y que conformaban una estructura ecológica de conectividad entre cerros y río La ciudad se ordenó y se construyó a través de esos ejes ordenadores del agua Los mayores problemas recientes que tienen que ver con cambio climático y con variabilidad climática en Bogotá Son los eventos hidrológicos especiales del 2010 Y en el 2011 le costaron mucho a la ciudad y a la gente Justamente porque se ordenó o se asentó encima del agua Se asentó en vez del agua Afectando mucho el río y afectando mucho los tributarios y los humedales Esas dinámicas de con la gente hay que cambiarlas Y esa cultura alrededor del agua en la ciudad hay que cambiarla Y el plan de cambio climático intenta hacer eso Y otro elemento importantísimo en el plan Es la relación de Bogotá con los municipios Su responsabilidad y su dependencia con el agua, con la energía y con la comida de Bogotá Las áreas rurales de Bogotá producen menos del 1% de la comida donde Bogotá Y Bogotá depende de una matriz de 300 kilómetros alrededor De comunidades campesinas que producen los alimentos que aquí se consumen Y Bogotá tiene que pensar que esa dependencia requiere de una solidaridad Y una responsabilidad en torno, por ejemplo, a promover el consumo de alimentos ecológicos en los colegios De promover el consumo de alimentos ecológicos en las familias Y una cuarta estrategia tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones y de la sociedad Para tener una mayor capacidad de administrar sus recursos De generar bienestar y de generar, digamos, los instrumentos de política Que haya necesidad de transformar o de impulsar o de mejorar en Bogotá Y una cuarta estrategia tiene que ver con el fortalecimiento de las familias Y una cuarta estrategia tiene que pensar que Phineas Y una uvilación, pauschal, devous la geograph Y unaению, aodie, aenaily maravillosa, de buenasστ corp 일альных Envejola, aelecimiento de las familias Y una cuarta estrategia tiene que ver con el ayudar Y una cuarta estrategia tiene que ver con el aborto Y una cuarta estrategia en el yok hospital Y una cuarta estrategia tiene que ver con el humor Y una cuarta estrategia, si, es la presentación